Dios les continúe bendiciendo, que tengan muy, pero muy buenos días. Dios les bendice en esta preciosa mañana. Y continuamos con nuestro estudio del libro de las crónicas. Bueno, 11 y 5 de la mañana, pero queremos darle las gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva mañana. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que nos ven a través de esta red social, como es el Facebook Live. Y bueno, queremos decirle hoy que Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Saludamos a Juan Carlos Delgado, Grijalva, a Carlos Arturo Nievas. Y todos mis hermanos que se conectan y nos ven en vivo a través de esta red social, como es Facebook Live. Hoy empezamos un poquitico tarde, tuve un pequeño inconveniente con el internet, pero ya estamos aquí de nuevo y todo. Hoy vamos a estudiar el libro de las crónicas, pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a presentar en esta mañana, una mañana gloriosa. Vamos a presentar este tiempo hermoso de unción y de bendición. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por esta hermosa mañana, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te pido, Señor, de una manera muy pero muy especial, que la gloria tuya descienda de una manera especial, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque mi alma te alaba y mi alma te bendice, oh Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que mi enseñanza, que mi predicación, que lo que hoy voy a hacer, Señor, no sea con humana sabiduría, sino con esa unción tuya, ese respaldo tuyo, Señor. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Juan Carlos Delgado dice, buena semana, mi pastor Alberto, bendiciones y para todos los hermanos de Dios. Amén, sí. Estamos hoy iniciando una nueva semana del mes de junio y qué hermoso es el Señor. También saludamos a Felipe Román Ordóñez y todo. Vamos a, hay una canción muy hermosa que la quiero colocar en esta mañana y es una canción que la interpreta Arturo Giraldo y se llama Todo lo Puedo en Cristo. Amén. Todo lo Puedo en Cristo 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 Que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Todo lo Puedo en Cristo 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 Enseñado por su voz, nada puede conmigo, nada puede conmigo. En su Cristo va adelante, en su Cristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Y la gloria toda es para Él. Somos soldados del ejército de Dios, y vamos a hacer vida en nuestra vida, su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria, su palabra, mujer de poder, Cristo venció en la cruz. ¡Viste conmigo! Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, en los dios potestad. Somos hijos de Dios, en los dios potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, ha dicho el Señor. Al golpe de banderos, puestades caen ya. Al golpe de banderos, puestades caen ya. Al golpe de bandero vuestros caen ya, tengo fe y lo puedo lograr, todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor, tengo fe y lo puedo lograr, todo es posible, ha dicho el Señor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalecer. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalecer. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalecer. Él está conmigo, y Él está conmigo como poderoso gigante, bien contra mí. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Acabamos de escuchar a el siervo de Dios, Arturo Giraldo, una canción preciosísima, interpretada por Arturo Giraldo Jr., que se llama Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ayer terminamos de ver el libro de Reyes, vimos la primera parte, la segunda parte del libro de Reyes, y hoy vamos a empezar un nuevo libro maravilloso, que se llama Las Crónicas. Y para los judíos era un solo rollo, pero por cuestiones de cómo es tan grande, entonces se dividió en dos. Por eso hablamos de primero y segundo libro de las crónicas. Y hoy vamos a estudiar ese libro, un libro que fue escrito por un hombre llamado Edras. Después de que el pueblo regresó de un largo exilio, ayer quedamos en que Jerusalén había sido destruida. El rey Nabucodonosor había destruido el templo. El pueblo judío había sido llevado en cautiverio. Y según el profeta Jeremías, ellos iban a durar 70 años de cautiverio. Pasados 70 años, Dios levanta a un rey llamado Ciro, ya no de nacionalidad babilónica, sino de un rey de un nuevo imperio llamado Medo Persia. La unión de dos imperios, los Medos y los Persas, formaron un imperio llamado los Medo Persas. El rey Ciro dio la orden al pueblo judío de regresar de ese largo exilio. Y ahí, con ese regreso, cumplidos los 70 años, regresa en esa época Zorobabel y el Yesúa como sumo sacerdote. Pero regresan con una consigna, reconstruirle a Dios un templo. Entonces, empiezan la reconstrucción del templo y Dios tiene que levantar un profeta para que anime el pueblo a hacer esa labor y ese trabajo que les ha pedido, que se llama Ajeo. Entonces, este periodo se conoce como el periodo post-exílico o después del exilio que tuvieron el pueblo judío en Babilonia. Más adelante, Dios va a enviar un hombre para reconstruir las murallas de Jerusalén, reconstruir las puertas que estaban quemadas, que hacía muchos siglos atrás un rey babilónico llamado Nabucodonosor les había destruido. Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo cerca del año 587 y en el año 444 Dios levantará a un copero de un rey llamado Nehemias para que regrese a cumplir la función de reconstruir ya las murallas y la ciudad. Pero junto con Nehemias va a venir un hombre que va a enseñarles al pueblo, a esta nueva generación, una generación que no conocía mucho su historia, llamado Edras. Entonces, Edras era un sacerdote y era un escriba y Edras se va a encargar ahora de escribir un libro maravilloso llamado Las Crónicas. Entonces, vamos hoy a adentrar al libro de Las Crónicas porque es muy importante quién lo escribió, Edras, después del exilio, para quién lo escribió, para un pueblo judío que no conocía su historia y que necesitaba recordársele su historia. Quiero darle las gracias a todos ustedes que se conectan a través de esta red social del Facebook Live y nos ven en directo. Y verdad, qué bendición. Ustedes que comparten estos videos para que otros lo vean, otros aprendan. Realmente me gozo cuando la gente escribe y dice, Pastor, gracias porque estamos aprendiendo. Y esa es la idea. Y eso es lo que Dios me ha puesto y me ha pedido el favor, que ayude a que la gente pueda entender el contexto del Antiguo Testamento. Especialmente que hay veces dicen, no entendemos, Pastor. Entonces, aquí ya lo estamos entendiendo. Entonces, vamos a colocar aquí un PowerPoint que se ha preparado para que ustedes puedan entender este contexto. Entonces, estamos hablando del libro de las crónicas y vamos a ver, entonces, seguimos con este estudio panorámico de la Biblia, ¿sí? Y vamos, el primer libro de las crónicas. Entonces, continuamos. Entonces, hemos visto los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Vimos primero y segundo de Samuel, primero y segundo libro de los reyes, y ahora vamos a ver primero de crónicas, el primer libro de las crónicas. Entonces, continuemos. Decíamos que el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son cinco libros, que ya lo dijimos cuáles eran, que también se conocen como la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ahora estamos estudiando los libros históricos, que son doce, y después vamos a ver los libros poéticos, que son cinco. Después veremos los profetas mayores, cinco, y los profetas menores, doce, para estudiar todo el Antiguo Testamento. Nosotros aquí vamos a estudiar todo el Antiguo Testamento, y después todo el Nuevo Testamento. Nos hemos propuesto hacer esto. Ahora, decíamos que estos doce libros históricos se dividen en tres, seis, y tres. Los primeros tres son un tiempo de afianzamiento con Josué, Jueces, y Ruth. La época de Josué, conquista y repartición de la tierra, Jueces, gobierno de Dios a través de Jueces, y Ruth, esa mujer moabita, inmersa dentro de la historia de los jueces, que se cargaría de ser la abuela del rey, la bisabuela del rey David. Ahora, el tiempo de los reyes. El tiempo de los reyes es maravilloso porque entonces veíamos nosotros monarquía unida y monarquía dividida. En el primer libro y segundo libro de Samuel nos habla la historia del último gran juez llamado Samuel y con él pasa a la monarquía unida. Unge un rey llamado Saúl, después unge un rey llamado David, y después en el libro de los reyes nos habla de la historia, en el primer libro de los reyes nos habla de la historia del tercer rey de la monarquía unida, que fue Salomón, hijo de David. Y después vemos el reino dividido, y veíamos cómo el reino se dividió en dos. Reino del norte, reino del sur. Reino del norte, diez tribus lo apoyarán. Reino del sur, dos tribus lo apoyarán. Reino del norte se conoce como el reino de Israel y el reino del sur como Judá. Y entonces veíamos esa larga historia de reyes, hasta que el reino del norte cayó o sucumbió ante el poder de los asirios, y después el reino del sur ante el poder de los babilónicos. Ahora vamos a estudiar el libro de las crónicas, y después de que terminemos crónicas, estudiaremos ese tiempo después del exilio, que nos lo habla el libro de Edras, Nehemias y Esther. A ver, continuemos. Una cita breve que voy a nombrar, Bernom Bachgui, dice así, En Reyes se da la historia de la nación desde el punto de vista del trono, mientras que en el libro de crónicas se da la historia de la nación desde el punto de vista del altar. En Reyes, el palacio es el centro de la narrativa, mientras que en crónica lo es el templo. Reyes nos da la historia política de la nación, mientras que crónicas nos da la historia religiosa de ella. O sea, crónicas, por ser escrito por Edras, él le interesa más es mostrar la parte religiosa y cúltica de la nación, y no tanto la parte política. Entonces, vamos a hablar del nombre del libro. Se deriva el nombre del libro del hebreo, Acontecimiento de los días A. Pero en la versión de los 70, o la sectua quinta, se le colocó para la hipomenon, las cosas omitidas de los reyes de Judá. El nombre de crónicas fue sugerido por Jerónimo al traducirlo al latín, para representar adecuadamente la designación hebrea del libro. Continuemos. El autor, la tradición hebrea, perdón, voy a mover aquí un poquitico. La tradición hebrea dice que Edras escribió primero y segundo de crónicas, pues tiene el mismo estilo que el libro de Edras, la fecha alrededor del año 400 a.C. Y el estilo es un estilo narrativo histórico. ¿Cuál era el propósito? Escribir la historia del pueblo de Dios a la luz del tiempo posterior al exilio babilónico, y se enfoca solamente en Judá. Aquí no nombra para nada a Israel. El autor solamente se enfoca en Judá, en el reino del sur. Vuelvo y le repito, el propósito de este libro era escribir la historia del pueblo de Dios a la luz del tiempo posterior al exilio babilónico, y se enfoca solamente en Judá. Otra cita célebre de Carroll Gilch dice así, El autor de crónicas escogió los acontecimientos que interesaban a los judíos de la restauración, quienes ya tenían dos siglos de haber regresado a su tierra, y cuyo interés se centraba alrededor del templo y del sacerdocio, y no de la historia secular de la civilización. Recordemos que Edras está siendo escrito más o menos cerca, Edras es un escriba del 444, 420, más o menos antes de Cristo. O sea, ya casi llevaban dos siglos de haber regresado de un largo exilio. El regreso del exilio se dio cerca del año 536. Entonces habían transcurrido prácticamente dos siglos de haber regresado de ese largo exilio. Entonces el pueblo se quería centrar más, el autor más, en el templo y en el sacerdocio. Ahora, este primer libro de los reyes, perdón, de las crónicas, lo podemos mirar entre divisiones. De la capítulo 1 al capítulo 9, son largas genealogías, de Adán hasta David, porque el autor quiere resaltar aquí el reino de David. ¿Por qué quiere resaltar el reino de David? Porque él quiere mostrar que a través de David, y de la raíz y del linaje de David, vendrá la esperanza mesiánica. Para esa época, ya los sacerdotes y profetas de Dios tienen una esperanza mesiánica. Están haciendo referencia a una esperanza de una venida de un Mesías. Entonces, por eso el autor nos quiere mostrar las genealogías de cómo desde Adán llega hasta David. Después del capítulo 10 al capítulo 20, lo que me quiere mostrar el autor es el reinado y la prosperidad de David. Sí, cómo Dios bendijo a David, y cómo Dios levantó a David en su reinado. Y cómo David, Dios le dio la idea de hacerle un templo a Jehová, y hasta le dio el diseño del templo, los planos del templo. Entonces, ese es el propósito. Y después del capítulo 21 al capítulo 29, el ocaso del reinado de David. El autor nos quiere mostrar a David como el linaje en el cual o por el cual va a venir el Mesías. Continuemos. Del capítulo 1 al capítulo 9 decíamos que están, ese es el contenido del libro de las crónicas. Genealogías de Adán hasta David. Del capítulo 10 al capítulo 12, David es ungido rey. Del 13 al 16, David y el arca de Dios, y cómo transporta el arca a la ciudad de Jerusalén. Del capítulo 17 al capítulo 20, el pacto de Dios que hizo con David. Y por último, del 19 al 24, el reinado o el ocaso del reinado de David. Entonces, qué hermoso. Este libro es muy lindo y verdad que voy a decir que hay mucho para aprender. Hay unas personas que dicen, Uy, pastor, el libro de crónicas es muy raro. Yo casi no lo entiendo. No, hermano, es maravilloso. Permítame, por favor. Del capítulo 1 al capítulo 9, me habla de Adán hasta Esaú, descendiente de los hijos de Israel, relación de los que regresaron del exilio babilónico. Entonces, vamos a mirar crónicas y realmente cuando uno empieza a mirar este libro de las crónicas y el primer libro de las crónicas, los primeros capítulos uno dice, Uy, no, pero es que eso es... Porque empieza así, descendiente de Adán. Y el primer versículo dice, Adán, Sed, Enos, Canaín, Mahanael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamed, Noé, y Noé, Sen, Can, Jafe. Ahora, después dice, los descendientes de los hijos de Noé. Después se enfoca en los descendientes de Sem, porque de los semitas, de los semitas vendrá el hombre que Dios llamaría para formar un pueblo, que se llama Abraham. Entonces, después dice, los descendientes de Ismael y de Setúra, y los descendientes de Esaú, y los hijos de Israel. Ya ahora sí se concentra en los hijos de Israel. ¿Sí? Y habla de los hijos que tuvo con Raquel, con Lea, con Raquel, y con las dos concubinas. ¿Sí? Y después se enfoca en la tribu de Judá. Él a él le interesa es mostrar la tribu de Judá. La tribu de Judá. Para él, lo importante aquí es la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá vendrá el rey David. Hasta llegar al capítulo 3, donde habla de los hijos de David. Y después los descendientes de Salomón, los descendientes de Judá, los descendientes de Simeón, los descendientes de Rubén, de Gad, de Levít. ¿Sí? Y por último, habla de los cantores del templo nombrados por David. Los descendientes de Aarón, los descendientes de Levít, las ciudades de los levitas. Capítulo 7, empieza a hablar de los descendientes de Isaacar, y así sucesivamente. Después, los descendientes de Benjamín, de Neftalí, de Manasé, de Efraín, de Hacer, que eran los hijos de Israel o Jacob. ¿Sí? Y por último, descendientes de Benjamín, y por último, me lleva al capítulo 9, los repatriados de Babilonia, para mostrarme cómo fue esa relación que tuvieron todos estos antepasados con los que regresaron de Babilonia. ¿Qué relación tenían con los repatriados o los que regresaron de Babilonia? Entonces, mire, por lo menos, Judá, antecedentes. Judá acababa de terminar 70 años de cautiverio en el Imperio Babilónico, después de la destrucción de Jerusalén. Ahora los judíos regresaban a su tierra y se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Todavía tenía Dios un plan y un propósito para ellos? La respuesta era un rotundo sí. El pueblo necesitaba que le recuerden su historia, su pacto con Dios, esto es lo que Crónicas afirma. El libro repasa la historia de Israel, trazando su ascendencia hasta llegar a Adán. Este es un libro de la historia de los judíos, pero también es un libro de esperanza. Dios tiene un plan para su pueblo, y su nación y su nación una vez más será restaurada. Tratemos de imaginarnos esta escena. Ayer mirábamos que el rey, segundo libro de los reyes, me habla cómo un rey llamado Nabucodonosor se había llevado el pueblo a cautiverio y había destruido una ciudad y la había quemado totalmente, sus muros los había derribado, sus puertas las había quemado, muchos palacios los habían quemado literalmente, y el templo había sido destruido totalmente y desmantelado. Se lo lleva 70 años. Piense usted, una casi una generación viviendo en Babilonia. Entonces, muchos de los que se fueron jóvenes, como el mismo, como el mismo, digamos, profeta Daniel, de edad, digamos, de 16, 17 años, después de 70 años ya era un anciano de 87 años. Muchos de los que se fueron jovencitos al terminar ese largo exilio se encontraban ya ancianos. Muchos de los que se fueron ya de una edad avanzada no regresaron, murieron en Babilonia, esperando ver las promesas cumplidas de restauración de su pueblo. Entonces, este libro lo que nos está narrando es que siempre hay esperanza cuando creemos en las promesas de Dios. Sigamos. Las genealogías. Acabamos de mirar que del 1 al 9 hay una lista interminable de genealogías. Solo abrir el libro de crónicas puede ser un reto, pues sin ningún tipo de introducción somos empujados nueve capítulos consecutivos de apellidos y genealogías. Es fácil saltarse la lista e ir directamente a la narración. Sin embargo, Dios lo hizo por una razón. Quería recordar a su pueblo sus lazos históricos. Los judíos podrían mirar hacia atrás en el tiempo a través de sus árboles genealógicos y antepasados y saber cómo Dios siempre había cuidado de ellos en la historia. se muestra cuatro líneas genealógicas. Número uno, la de los patriarcas. Número dos, de las tribus de Israel. Número tres, de David. Y número cuatro, la de Saúl. Entonces, para Dios es muy importante esto. Crónicas empieza desde el inicio, desde Adán. No es posible ir más allá en la historia humana que él. Las genealogías de Génesis se comprimen en el primer capítulo, viendo principalmente la línea que va desde Adán a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham, Isaá y Jacob. Se menciona a los descendientes de Judá, a los hijos de David, los descendientes de Salomón, Simeón, Rubén, Gad, Levít, Aarón, Isaacar, Benjamín, Nectalí, Manasés, Efraín, Hacer, y la lista de los que regresaron de Babilonia. Es una larga lista, y cada persona es importante para Dios. No conocíamos los nombres, pero Dios los conocía, y Dios nos conoce. Alabado sea Dios, que ve, es al individuo, a la persona. Entonces, hermano, acabamos, hermano, de terminar una larga genealogía pero ¿sabe qué es tan importante? Nosotros hay veces no tenemos en cuenta eso y muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos sino escasamente quiénes fueron nuestros padres y hasta nuestros abuelos, pero de ahí para atrás no conocemos nada de nuestra genealogía. Para Dios es muy importante y para el pueblo judío era muy importante conocer sus antepasados y de dónde habían venido y quiénes habían sido sus antepasados. y qué había hecho Dios de importante con ellos y cómo es el Dios de pactos que cumple sus promesas con su pueblo. Continuemos. Ya después viene del capítulo 10 en adelante, ya me hablan del reinado y prosperidad de David. por último, por último, David es ungido rey, David y el arca de Dios, el pacto de Dios con David y las victorias militares que tuvo el rey David. En el capítulo 10 me habla solamente de la muerte de Saúl y de sus hijos. El autor no le da mucha importancia a Saúl ni habla como el libro del libro del Samuel que nos habla de cómo Saúl persiguió a David, cómo Saúl le hizo la vida imposible a David, cómo Saúl persiguió a David a través de un desierto, nada de eso. Este autor no, porque para él Saúl fue un mal rey y no le quiere dar mucha importancia, solamente queremos hacer un contraste entre lo que es un hombre de Dios que obedece a Dios y uno que decide no obedecer a Dios, un rey bueno y un rey malo y ahí simplemente eso es lo que él pretende y de ahí para allá ya lo que él nos quiere mostrar es cómo David es proclamado rey para Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, muerte del rey Saúl, eso es lo que nos habla el capítulo 10. No hace ninguna descripción del reinado de Saúl, pero se menciona su muerte. El reinado inicialmente fue ofrecido a Saúl, pero él demostró ser indigno, pues en repetidas ocasiones abandonó el Señor. Su vida fue una historia muy trágica, se trató de una vida despreciada, en crónicas la vida de Saúl sólo sirve para hacer un contraste a la vida de David. uno de ellos fue el rey que ignoró al Señor repetidas veces, el otro era un rey totalmente entregado al Señor. Simplemente el autor nos mete aquí a Saúl para mosternos una comparación, un cuadro comparativo entre la vida de Saúl y la vida de David. Uno que repetidas veces ignoró al Señor y no hizo su voluntad y el otro que fue totalmente entregado al Señor. Y como cuando tú decides obedecer a Dios y entregarte por completo a Él, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Y como lo que Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 28 es una realidad para tu vida. Porque en Deuteronomio 28 Dios hace una advertencia al pueblo y le dice si ustedes toman la decisión de obedecerme y oír mi voz y hacer lo que yo atentamente les digo entonces hermano y lo ponen por obra yo me comprometo a bendecirlos y que estas bendiciones los alcance los persigan. Hermano uno empieza a ver Deuteronomio 28 y es maravilloso cuando dice acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te estoy prescribiendo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. La pregunta de hoy es ¿estás dispuesto a obedecer a Dios? Si estás dispuesto a obedecerlo totalmente y hacer su voluntad como la hizo David y no ignorarlo en repetidas veces como lo hizo Saúl entonces hermano yo te voy a decir prepárate porque las bendiciones te van a alcanzar las bendiciones te van a buscar no tendrás que esforzarte las bendiciones te alcanzarán y el Señor empieza diciendo bendito será en la ciudad y bendito en el campo si tú eres un hombre de ciudad ahí será bendecido si tú eres un hombre de campo ahí en el campo será bendecido si Dios Dios te va a bendecir el vientre el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas hermano eso es así es real y bendita será tu canasta y tu arteza de amasar o sea siempre habrá en tu alacena en tu nevera estará llena siempre habrá comida Jehová derrotará tus enemigos que se levanten contra ti y por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti hermano nadie te podrá hacer frente ningún brujo ningún hechicero nadie que te quiera hacer daño te podrá hacer frente porque Dios dice cualquiera que quiera ser tu enemigo y se quiera levantar contra ti por un camino van a salir contra ti pero por siete caminos tendrán que salir luchando de ti Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tus manos y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová como su pueblo santo como te lo ha jurado si guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos eso se lo mandó a decir al pueblo judío entonces verán todos los pueblos de la tierra que en nombre de Jehová has invocado sobre ti y te temerán Jehová te hará escúcheme bien versículo 11 que interesante Jehová te hará sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te haría de dar escuche mi iglesia Dios también te quiere bendecir económicamente y quiere darte bienes materiales pero quiere que los pongas a él en el primer lugar y te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos prestarás a muchas naciones y tú no necesitarás pedir prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente nunca debajo si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te estoy ordenando hoy si lo guardas y los cumples y no te apartas de las palabras que yo te mando hoy ni a derecha ni a izquierda para ir tras dioses ajenos y servidos que es lo que quiere este autor de este maravilloso libro llamado Heras mostrarle al pueblo que ellos habían pasado por un exilio en Babilonia y que habían sufrido 70 años de cautiverio por haber ignorado a Dios y por haber dejado y abandonado su ley e ir en pos de dioses ajenos pero que este era el tiempo para restaurar que este era un tiempo de restauración y que Dios quería volver otra vez a bendecirlo pero quería mostrarles ese contraste de un rey bueno y un rey desobediente y que pasa cuando un rey es desobediente y todas las consecuencias que trae para su pueblo continuemos toda la nación recibió a David como su rey tal como el señor lo había dicho a través del profeta Samuel porque ya a partir del capítulo 11 del libro de las crónicas vemos como David es proclamado rey en Israel mire lo que dice 11 1 entonces todo Israel se congregó en el entorno a David en Hebrón y le dijeron nosotros somos tu hueso y tu carne también antes de ahora mientras Saúl reinaba tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y volvías a traer también Jehová tu Dios te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre todo Israel mi pueblo y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón David hizo un pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David como rey sobre Israel por medio de Samuel conforme a la palabra de Jehová que hermoso entonces a partir de este momento ya todo el pueblo toda la nación recibió a David como su rey tal como el señor lo había dicho a través del profeta Samuel esa había sido la intención de Dios todo el tiempo pero la gente le costó ser obediente a la voluntad de Dios ¿no es esto siempre nuestro problema también? la pregunta es esta hermano a usted y a mí hay veces no nos cuesta obedecer a Dios ¿por qué hay veces nos cuesta obedecer a Dios? se hace hincapié que David era un gran guerrero y es una de las razones por las que a pesar de haber sido bendecido por Dios no se le permitió construir el templo porque uno de los problemas que tuvo David fue que derramó mucha sangre como guerrero y por eso entonces Dios no le permitió reconstruir el templo continuemos del capítulo ahora de ahí de ahí ya vimos los valientes de David capítulo 2 el ejército que David levantó el capítulo 13 como David promete trasladar el arca porque esa era la intención de David David se proponía trasladar el arca a la ciudad que era para Dios Jerusalén y David intenta trasladar el arca pero hermanos ahí es donde vemos que lo hace de manera inadecuada Irán y después viene y el 14 como Irán envía embajadores a David y el capítulo 15 el traslado ya del arca a Jerusalén y en el capítulo 16 el salmo de acción de gracia de David vamos a mirar antes de la construcción del templo el arca de Dios se encontraba en una tienda de campaña llamada el tabernáculo de Dios se acuerda que Dios le había dado los planos a Moisés para que erigiera un tabernáculo y durante todo el tiempo que el pueblo peregrinó por un desierto estaban en el tabernáculo y el tabernáculo era removible y los levitas lo transportaban y el arca era transportado y cargada por levitas sí y hasta ese momento Dios todavía seguía viviendo en una tienda de campaña o sea Dios les había prometido que su presencia estaría ahí en ese lugar en ese tabernáculo en el lugar santísimo pero temprano en su reinado de David no pudo traer el arca a Jerusalén debido a la muerte de Usa quien lo intentó sostenerla se acuerda que originalmente David que intentó hacer trasladar el arca pero la intentó trasladar por unos bueyes y en una carreta de una manera inadecuada así no se podía trasladar el arca entonces cuando trastrabilló digámoslo así esa carreta y el arca se trató de caer Usa puso sus manos para no dejarla caer y automáticamente murió entonces David consultó verificó y se dio cuenta que esa no era la manera correcta entonces finalmente David optó por hacerlo de la manera correcta finalmente David trajo el arca a Jerusalén de la manera correcta transportada por los levitas y con alabanza adoración y sacrificios presentados a Dios hermanos fue así como Israel transportó el arca del Señor en medio de jubilosos sonidos de bocinas trompetas y címbalos y alzón de salterios y arpas capítulo 15 versículo 28 dice así de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas trompetas y címbalos alzón de salterios y arpas cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David Mikal hija de Saúl estaba mirando por una ventana y al ver al rey David que saltaba y lanzaba lo menospreció en su corazón wow tremendo hermanos se acuerdan que Mikal esta era hija de Saúl y había sido daba a David como esposa pero cuando ella vio que David remolineaba saltaba y venía gozoso porque había podido trasladar el arca al Jerusalén la ciudad de Dios la ciudad de David y entonces Mikal lo menospreció en su corazón hermano que triste hermano hay personas que han menospreciado los siervos de Dios y hay veces lo ven como poco hermano cuan bello y cuan hermoso es servirle a Dios sino que David venía gozoso remolineando y venía y venía danzando y venía cantando y hay una canción que se llama remolineando y verdad David venía supremamente gozoso y a raíz de esto David expresando su gratitud escribe un salmo de acción de gracias hermano yo creo que hoy es un tiempo que usted y yo hermanos nos levantemos en acción de gracias porque no le das gracias a Dios por todo lo que ha hecho y el versículo 16 dice y trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel así a hombres como a mujeres y a cada uno una torta de pan una pieza de carne y una torta de pasas puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordaran confesaran y alabaran a Jehová Dios de Israel Asaf primero el segundo después de él Zacaría Jeriel Semanimok Jeiel Matatías Eliad Beanía Obenedón Jeiel y con sus instrumentos de salterios y arpas pero Asaf tocaba los símbolos y también los sacerdotes Beahía y Jaazael tocaban continuamente las trompetas del arca delante del arca del pacto de Dios recuérdese porque era tan importante el arca para el pueblo de Dios porque según ellos ellos representaba el arca representaba la gloria de Dios la presencia de Dios si el arca estaba con el pueblo la presencia de Dios estaba con el pueblo y si hay algo importante hermanos que usted y yo tenemos que tener es la presencia de Dios si no está la presencia de Dios no dará nada para nada sirve y hermanos entonces llegamos al capítulo 17 David Dios hace un pacto con David y hermanos y hermanos Dios le permite a David y Dios hermano a partir de este momento le hace un pacto a David y dice una vez que el arca estuvo en Jerusalén David decidió construir una casa para Dios sin embargo Dios a través del profeta Natán le informó que sería Dios quien le construiría una casa a David por siempre el Mesías sería un descendiente de la casa de David capítulo 17 10 dice te hago saber que el Señor te edificará una casa yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte y afirmaré su reinado él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre yo seré su padre y él será mi hijo y jamás le negaré mi misericordia lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y para siempre se afirmará su trono esta es una promesa mesiánica hermanos quien sería el descendiente de David que sería rey de reyes y señor de señores para siempre Jesucristo Emanuel Dios con nosotros y con esto hermanos hermanos con esto vienen ya las victorias militares de David y Dios empieza a extender sus dominios y Dios empieza a hacer cosas maravillosas y como hermanos Dios a través de la obediencia de David si empieza hermanos a darle grandes victorias a David pero hermanos después de esto hermanos vamos a ver como ya viene después la caída de David pero eso lo vamos a ver mañana vamos a dejar aquí como David Dios le permite a partir de este momento que extienda sus dominios mire hermanos cuando tú y yo le obedecemos a Dios Dios va a permitir cosas grandes en tu vida y en mi vida y nos va a dar grandes pero grandes victorias yo te voy a invitar hoy en esta mañana que le demos gracias a Dios por este libro de crónicas no sé si tú alguna vez lo habías leído no sé si tal vez lo habías visto como aburrido como no le encuentro la gracia pero es un libro maravilloso ya entendemos que fue escrito después del exilio que fue escrito por Edras para una generación que había regresado después del exilio y que necesitaba recordárselo de dónde venía y el Dios al cual ellos servían yo te invito hoy en esta preciosa mañana que oremos y le demos gracias a Dios padre yo te doy gracias señor porque eres un Dios de pactos que cumples tus promesas y que si nosotros te obedecemos y hacemos tu voluntad como está en Deuteronomio 28 tú nos levantas tú nos bendices y todas las bendiciones que tú tienes para nuestra vida nos van a alcanzar gracias señor te doy por este maravilloso libro de las crónicas y por todo lo que hay aquí contenido señor lo cual hay mucho para aprender te pido una bendición especial para tu pueblo para tu iglesia para tus hijos oh señor gracias te doy y llénanos con tu presencia úngenos con tu presencia oh Dios gracias te doy oh Dios en el nombre de tu hijo amado Jesús gracias porque este libro me enseña que vendría un Mesías de David de la casa de David para darnos salvación y vida eterna gracias señor Jesús por morir en una cruz y redimirme del pecado de mi maldad y darme salvación y vida eterna y me has hecho una casa donde yo estaré porque tú mismo dijiste señor me voy a preparar casa para donde yo estoy ustedes también estén gracias señor amén y amén maravilloso es el señor que lindo es el señor Nubia Fernández dice Dios nos ayuda y debe ser para bendición pues es tan bueno que nos enseña a través de lo que pasaron los pueblos del pasado gloria a mi glorioso salvador y gracias a mi padre por su siervo gracias por su siervo que está dando estas enseñanzas con amor bendiciones pastor Alberto Alfonso Rojas a usted hermana Nubia Dios le continúe bendiciendo saludo a mi prima Senelia Rojas que bendición poderle saludar se encuentra en la ciudad de Florencia ahora Dios me la bendiga allá donde está Francisco Bernal dice recibo las bendiciones de Deuteronomio 28 para mí y mi descendencia en el nombre de Cristo Jesús amén estas bendiciones las vamos a recibir si somos obedientes Daniel Collazos también lo saludamos quiero saludar a mi amigo y hermano y profesor docente Néstor Aníbal Morales que se encuentra en Denver en Colorado en los Estados Unidos profesor de la Universidad de Teología allá en Denver que Dios lo continúe bendiciendo y llenándolo cada día más y más de su presencia saluda a mi prima Elci Amparo Joven saludamos a Jenny Díaz a Nana Banegas saludamos a nuestro pastor Freddy Escobar Mendoza que nos ve desde la hermosa ciudad ciudadano municipio de Docordó Chocó en la ribera del río San Juan trabajando con las comunidades indígenas como misionero en esa región tan hermosa del Chocó Dios lo bendiga trabaja con las comunidades indígenas nunca no olvidemos orar por nuestros misioneros y estos consiervos de Dios que están sirviéndole a Dios en esas regiones tan lejanas y si ustedes sienten su corazón bendecirlo hágalo hermano Diana Vásquez saludamos a a mi prima Diana a mi prima Marlene que todos los días nos ven y dice buenos días bendiciones para todos gracias a Dios por enseñarnos a través de usted pastor Dios te bendiga prima y la gloria de Dios repose cada día más sobre tu vida María Cadena también quiero saludar a mi tío Jaime Restrepo Gómez también quiero saludar a mi primo Daniel Felipe Reyes que nos ven en esta mañana que la gloria de Dios estén sobre ellos sobre mi tío sobre Daniel sobre el negocio que Dios los bendiga y los llene de su presencia cada día más y más saludamos a Patricia Sosa a Yesenia Rojas a Karen García Molina a Erika Alexander Portilla a Francisco Javier Quevedo a Lilian Carrasquilla con su amado esposo Juan Carrasquilla la familia Carrasquilla sus hijos los bendecimos en esta preciosa hermosa mañana también quiero saludar a Isa Casas que nos ve también quiero saludar a Germán Salcedo a Fanny Bastidas Cruz desde la ciudad de Mocoa que nos ve ella y toda su familia y Dios bendiga todo lo que emprenda Miriam Estela Roja mi prima también la saludo hoy en esta mañana Fanny Bastidas Cruz Débora Garzón a María Eugenia Gómez que nos ve desde el Distrito Federal desde México Dios te bendiga está allá con su hijo y su esposo también que nos ve Elena Flor Cortés también saludamos a Felipe Romano Ordóñez Juan Carlos Delgado Grijalva Carlos Arturo Nieva Dios te bendiga Carlos Arturo y que la gloria de Dios siempre repose sobre tu vida Zenelia dice gracias primo por ese saludo Dios bendiga a todo el grupo Carmen Martínez dice muchas bendiciones Pastor Alberto y María Eugenia dice bendiciones por estar dispuesto para enseñarnos cada día corazón dispuesto al Señor por esta obra gracias a todos y cada uno de ustedes gracias por compartir este mensaje y que otras personas puedan aprender de un maravilloso libro como es este libro de Corónicas no olviden estos videos están quedando también grabados en YouTube ahora lo voy a subir este a YouTube y también lo pueden ver en YouTube lo pueden compartir si ustedes desean y compartan también por Facebook Live pueden compartirlo y pueden hacer otros grupos y todo que Dios les continúe bendiciendo me despido saludando a mis tíos Fanor y Milton y Jairo Restrepo también que nos ven que la gloria de Dios repose sobre toda mi familia sobre mis sobrinos sobre mis sobrinas oremos hermanos por toda nuestra familia saludo también a mi señora madre que me ve Aida Restrepo mi hermano Miguel Ángel Gustavo Adolfo Andrés Eduardo mi hijo Juan Esteban que la gloria de Dios esté sobre cada uno hermanos Cristo viene pronto pero que estemos buscando cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo Dios les bendice que tengan una feliz y bendecida tarde y feliz inicio de semana mañana tengo pico y cédula y necesito hacer unas diligencias no creo poder transmitir en directo mañana pero nos volvemos a ver el miércoles con la bendición de Dios Dios les bendiga que tengan un feliz y bendecido día y bendecido día y bendecido día